¡Oleadas de violencia a las calles! ¡La violencia a las calles, en las cálxas, en los puntos medios de comunicación! ¡Paca! ¡Paca social, violencia! ¡Paca, poca! Los dignos del barrio camina un partido, no la tensa, no la vida. Violencia pública, en ella caracteriza, contra que agarrera la vida. Las vidas para los mares ponen con las armas del día Se ha pichado en el propio dinero con armas de pena ¡Te pones perdido! ¡Sí! ¡Te paga la violencia con la gente más! ¡Oleadas de violencia a las calles! ¡Oleadas de violencia a las calles! ¡Oleadas de violencia con la gente más! ¡Oleadas de violencia a las calles! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!